¡Suscríbete! Este que está también por ahí dando vueltas, que no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo encuentro. Bueno, hubo una cumbre de estos tres personajes, el más importante, Laporta, con Juste, el vicepresidente. Era Laporta, Juste y Alemania. Estaban ahí los tres, se quedaron para analizar qué había pasado y en principio podía parecer que podrían estar debatiendo, decidir echar a Koeman del cargo porque primero, no solo por la imagen del Barça, que es, repito, es totalmente alejada de lo que sería el estilo Barça. Totalmente alejada. O sea, no tiene nada que ver con un ADN Barça que decíamos que teníamos. Esto, olvidaros lo de la cabeza, el Barça ahora no tiene ningún tipo de ADN. Es un equipo vulgar que no tiene un estilo, que no tiene una idea, que no tiene nada de base de concepción. Nada. O sea, estamos en pelotas en ese sentido. Con una plantilla que no es la mejor de Europa. No es la mejor de Europa. Si no, lo de ayer no pasa. Si tienes la mejor plantilla de Europa y el peor entrenador, lo de ayer no pasa. Puedes perder, pero no te pasan por encima si tienes a los mejores. Ayer el Barça no tenía a los mejores sobre el campo. Y bueno, es que solo hay que ver cómo David se merienda a Sergi Roberto. Es que ya solo eso es una clara muestra. O cómo Kimmich se come a De Jong. O sea, es que claro, es que vamos analizando. O cómo Lewandowski se come a Luke De Jong. Claro, es que vamos mirando uno por uno. Y ayer nos da un baño absolutamente todo el mundo. El único que dio para mí un poco la talla es Araujo. Que Upake Mano y él, pues mira, están equiparados. Y luego Ter Stegen, que nadie se acuerda. Pero saca dos o tres. Que vamos, era de 0-6 el partido ayer. Era de 0-6. Bueno, pues en esta cumbre, porque yo me quiero imaginar que ayer Laporta, conociendo a Laporta y sabiendo cómo es, para Laporta lo de ayer, perder es aceptable. El cómo es totalmente inaceptable. Y si a eso le sumamos que llevamos dos semanas donde Koeman no para de irse de la boca de que no sé qué, de que la relación, que el no sé cuál, que ahora sí, que ahora no, con tiras y aflojas todo el rato entre Koeman y el presidente, verdaderamente yo pensaba que se iba a echar al entrenador a la calle, verdaderamente. Que iban a pegar un volantazo y a la mierda. Pero hoy sale en Mundo Deportivo que en esa cumbre se analizó la derrota, pero se reafirmó la fe en el técnico. Fe. No la confianza. La fe. A mí me jode esta palabra. La fe es como no te veo capaz, pero voy a rezar para ver si suena la flauta. Yo, verdaderamente, y bueno, porque Laporta y porque con sangre fría dijeron, bueno, vamos a esperar a que vengan los lesionados, que son básicamente, los lesionados son Ansu Fati, Dembélé y el Kun Agüero. Que es verdad que estos tres a nivel ofensivo te pueden dar mucho siempre y cuando el entrenador tenga los cojones de ponerlos. juntos. Ahora, si el entrenador no va a tener los cojones porque va a querer salir con cinco defensas o seis o va a hacer un cúmulo de una estrategia totalmente defensiva para protegerse, para no perder por goleada, da igual que vengan su Dembélé y el Kun Agüero. Si no, los va a poner juntos. No tendrá pelotas de ponernos juntos. Porque ayer, si te meten cinco pero tú metes tres, dices, bueno, bueno, pero claro, te meten tres, te podrían haber metido seis, miras el mapa de calor y ves que no pisamos el área y dicen que esto es el primer partido en Champions de la historia del Barça donde jugando en casa no se tira a puerta, claro, te cagas lorito. Te cagas lorito. O sea, yo entiendo que la plantilla repito, es mala, está desequilibrada, no es una buena plantilla, no es una buena plantilla, pero este entrenador es un desastre, es un puto desastre, la mediocridad de Koeman es infinita. Pero bueno, la noticia es que no se le va a echar, que se va a esperar a que vengan los tres lesionados, habrá que esperar a que Coutinho, que ayer tuvo destellos, que a veces Coutinho tiene esto, que Coutinho se le intuyen cosas, luego no tiene continuidad, pero a Coutinho se le intuyen cosas, yo ayer le intuí cosas a Coutinho, a Demir, a Pedri, esos tres ahí, si me dices, hombre, vamos a poner un 4-2-3-1 y esa línea de tres va a ser Demir, Coutinho y Pedri, bueno, tocadores y detrás tengo a De Jong y a Busquets, bueno, pues tengo cinco tíos ahí toqueteando el balón que deberían poder combinarse, luego arriba tengo a un Luke De Jong, a un Kun Agüero, a un Ansu Fati, tengo a un tío explosivo, tengo a un Dembélé, incluso lo pondría a Dembélé de nueve para aprovechar carreras y desmarques, dices, bueno, vería una intencionalidad, yo este 3-5-2, tal y como se ejecutó ayer, 3-5-2, no me gusta nada, no me gusta nada porque el 3-5-2 puede ser un sistema muy ofensivo, puede ser muy ofensivo, pero también es muy defensivo, o sea, la aplicación de ese sistema es un poco dual, claro, si el Barça hace el 3-5-2 para ser defensivo, no me gusta, también es verdad que el Barça con el 4-2-3-1, cuando lo probó Koeman el año pasado, el Barça tenía un problema de desquebrar, de se rompía, no se mantenía junto, quedaban los defensas y el doble pivote por un lado y los cuatro arriba por otro y esto es un poco caótico, lo bueno es quizá hacer el 4-2-3-1 como metodología, pero siempre manteniendo que no haya una partición, porque también es un sistema que tiene su truco para eso, no hay mucha gente que considera que el 4-2-3-1 también es bastante defensivo, para mí puede ser muy ofensivo, de hecho Bobby Robson lo usó con el Barça y el Barça era una máquina, era un rodillo, en Liga la perdimos, pero fuimos un rodillo, de hecho ganamos, quedamos segundo en Liga, ganamos la Copa del Rey, ganamos la Recopa de Europa, el Barça con Bobby Robson hizo una temporada buenísima, más después de la marcha de Cruyff, que era muy traumático, porque hizo un sistema conservador, entre comillas, pero lo convirtió a ofensivo con el 4-2-3-1 que utilizaba Bobby Robson. Bueno, en definitiva, que se mantiene la apuesta por Koeman, porque, bueno, se entiende que se han jugado cuatro partidos, la imagen de los cuatro partidos excepto de la Real Sociedad es malísima, ahora vienen una serie de partidos que son, que es un calendario medio fácil, entre comillas, porque viene un Granada, un Cádiz, un Levante, y luego vienen partidos chungos, viene el Benfica, el Atlético, el Madrid y el Valencia, con lo cual tenemos ahora tres partidillos para levantar la cabeza, porque luego como al Benfica no le ganemos, entonces ya es que no pasamos de la fase de grupos, de la Champions, que esto ya, yo creo que hay gente que ya cree que no vamos ni a pasar, y luego espérate que te viene el Atlético, te viene el Madrid y el Valencia, yo al Atlético y al Madrid les tengo pánico ahora, ahora mismo les tengo pánico al Atlético, especialmente al Real Madrid, al Madrid le tengo en estos momentos pánico, pánico, con este entrenador y esta plantilla hundida psicológicamente con un entrenador que lo único que se le ocurre decir es, es lo que hay, es lo que hay, chico, ¿cómo que es lo que hay? ¿cómo que es lo que hay? Es lo que hay, sin ningún tipo de respuesta, hostia, por favor, Koeman, te doy mi teléfono y te explico un poquito de estrategia de psicología, porque es que esto es un desastre, tío, este discurso es un puto desastre. Bueno, cumbre de ayer, no os hagáis ilusiones, la cumbre es para ratificar a Koeman, de momento, ahora veremos en estos tres partidos supuestamente fáciles, ¿qué coño hace este equipo? Tanto jugadores, que no los, que no los protejáis, tíos, no los protejáis, no tiréis solo contra Koeman, porque si no, los jugadores, se tocan las bolillas también, que también, ellos también van a la suya, entonces no, no les protejáis, no, la plantilla es buenísima, ay, qué guapos, qué buenos, qué tal, no, 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 pues si sois buenos, no lo estáis demostrando, o sea, que al nivel práctico me da igual, porque aquí no es cuestión de lo que seáis, sino de lo que hagáis, si sois buenos, pero os comportáis como malos, sois malos, lo siento, ahora, si sois malos y te comportas como bueno, te conviertes en bueno, el Barça, si son tan buenos, que empiecen a demostrarlo ya, y si no, lo siento señores, lo que vimos ayer es un equipo malo, de malos jugadores, mal entrenado, con un mal entrenador, todo mal, no solo el entrenador, ayer también vimos a malos jugadores, perdiendo balones absurdos, todo el puto rato, entonces no, no escudáis a los jugadores, porque no lo hacéis ningún bien, protegiendo a la plantilla, haciendo ver que son muy buenos, que lo demuestren, que lo demuestren, que me callen la boca, ah no, es que, tenemos que decir que son buenos, porque si, no, esto lo tiene que hacer Koeman, que es el responsable, yo no, yo no, Koeman tiene que hacerlos buenos, no decir que, que no dan para más, es que me han dado un equipo de mierda, pues no haber venido, no haber venido, ah chavos, los dejo aquí, cumbre de mierda ayer, porque no ha servido para nada, hasta la próxima, suscribiros, chao, adiós. Suscribirte, 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 Yo No. So cspo. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Pule Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Pule